Cuando comencé el blog en el 2008 jamás hubiese esperado o hubiese planteado a mí misma los retos que nos han ofrecido, las oportunidades y colaboraciones que han llegado desde grandes firmas y el día que recibí el mail para participar en este evento, en algo tan especial en el que iban a recolectar a un grupo de bloggers que son afines a la imagen de la firma, pensé, ¡guau! ¿Hasta dónde está llevando el blog, no? ¿Te ha gustado el colgante? Sí, mucho. Además, justo nos han regalado este que yo he gastado y ahora. ¿Qué te parecen los zapatos manolos? No sé, unos manolos es como lo que siempre has querido, el típico zapato que dices, yo esto quiero tenerlo, cuesta lo que cueste y me da igual, ¿no? Una pieza de colección, ¿no? Sí, vamos. Es un zapato joya, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí, sí. Yo realmente creo que las joyas me levantan el ánimo, como que te hacen sentir otra persona o... Sí, yo creo que no es lo mismo este vestido sin el colgante que quizá con él que te lucha mucho más y te da más de la moda. La verdad es que hemos hecho muchísimas colaboraciones en el mundo de la moda, pero hasta el momento no se había unido el mundo de la joyería con el del calzado y yo creo que, como decía Maitena, son dos iconos unidos en una única pieza que está llegando a un público muy amplio y que lo va a comprar todo el mundo alrededor del planeta entero.